Ah, no, Curekera está cerrado. No, Curekera ya murió, ya. Yo lo mate después de mi video crítica. Mi video... ¿Para que no sirve el F5? ¿No sirve el F5? Mi video crítica. Ich bin ich. Kuntanza. Lo peor de lo peor. Te voy a invitar ya. Te invite. Ich bin ich. No, es Antoni. Espectador, take screenshot, cinematic camera. Acá está el F5 con perspectiva, ¿no? Ahí está, te invite, te invite. Oye, qué raro. No puedo darle al F5. Al F5 no puedo ver mi cam... ¿Qué? Es que este no, gente. Todo el perspectiva. Me ganó. TIGERIN. TIGERIN. Es donde les explico y no se cambia la perspectiva. ¡QUÉ MIERDA! Existe todo el perspectiva... Mmm... Qué raro. Ahí te invite, creo, ¿eh? Ah, si no... Te digo, a ver si... Si ya está. Se ha mal logrado... Otra cosa que se ha mal logrado. No sé qué ha pasado. Tu F5 de repente es tu tecla. A ver, voy a poner... Este botón. Mira, ahora sí me deja. El F5 creo que la tecla está mal lograda, ¿ah? Ni cagando. La tecla toma la grada del F5. Ya, ya me unía. Y... What? Mi configuración. Pam, pam. Y este es Enter. ¡Ahora! Ya te uniste, ¿ah? Va a salirme. Ya estoy ready, ya estoy ready. Será que jugaré en Teams para presentar. Ya, ya, ya. Voy, voy, voy. Voy a querer el de Teams. Igeri... ¿Dónde estás? Acá, acá. ¿Dónde estás tú? Voy a saludar mi gameplay. Pero no te veo la cara. ¡Gente! El día de hoy, como pueden ver... Soy... Chibi, Chibi, Chapa, Dubi, Dubi, Blava. Y... Yo soy Ikvi. Y... Ikvi. Igui. ¿Te eres el mismísimo? Ja ja ja! De nuevo, a ver. ¿Quién eres tú? Ikvi. Gente. No lo puedo creer... ¡Estoy bailando! Versus... iquerirnos.... No, eh, Ven. De hecho, tú y nos vamos a pelear. Lo que pasa que... Les cuento pero gente. El otro día estaba comiendo yo Mi hueso Porque soy un perro Y viene este infeliz Y lo empecé a perseguir Porque me hizo quitar mi hueso Y ya por eso se molestó Pero luego cuando te Cuando te quité tu hueso Como era troleo Lo grabó Yo humillé Te grabé Y me puse a bailar Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi Así Me puse a bailar Porque te troleé Sí Entonces yo estaba ahí feliz De chipi, chipi, chapa, chapa Dubi, dubi, daba, daba Así estaba contento Y ya pues este Y luego ya tu este Te molestaste creo Entonces me troleaste Me hice la troleada Y me bailaste Te saqué pack Te saqué pack Y me sacaste pack todo Y me bailaste Y vi ni De hecho voy a dejar el link De su pack Acá en la descripción Gente con link De mediafire Digo de Adfly Para yo cobrar Pues Claro gente Todo pulgocitos Y todo estaba Claro gente Tu estás de acuerdo Tu estás de acuerdo Si Todo sea por la plata ¿No? ¿Tú crees que este La comida O sea mi este Tu wiscas Mi Mi wiscas ¿Cómo es mi wiscas? No puedo este Pagarlo yo solo Mi dueño tampoco Mi dueño Sacó Mi dueño Mi humano Pues te cuento Mi humano Grabó un video Donde yo bailo Y no me ha comprado Nada de comida Me cagando Oye Había un Huevón Con un AC Oye La bacalola También ha venido Mira la bacalola Oye Más muertes de ser Pero no comienzas Fue un año Hablando huevadas Para que no No sé ni qué decir Ya no comienzo Oye Espérate 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 ¿Cómo te he esquilicho? Uy Uy No Juega 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 Te cuento Cuento la última A ver Dime ¿Quieres que te cuente la última? Dime 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 ¿Qué pasó? Lo que pasa Es que tú viste Que desde que mi humano Eh Grabó El video del chip Y se va a pasar Para tú y miraba Ya Mucha gente Pues ha sacado Pero que también Hay un par de personas Que ya dicen Muy quemado el meme Muy quemado el meme Y me dicen Ok Entonces ¿Qué pasa? Este Están acá Están acá en la partida Se va a intentar acabar con ellos Mátalo Mátalo A sus infelices Muy quemado Mátalo 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 A la miercoles El chipi Me mataron Oye Pero hice Dos kills Al chipi Chipi Chapa Oye ¿Qué significa? ¿Qué significa Chipi Chipi Chapa? Lo has dicho mal Es chipi Chipi Chapa Dubi Dubi Daba Es todo eso Completo Es una Una pequeña canción Que mi humano Escuchaba en sus fiestas Infantiles Y como era un Temazo No pude evitar Hacer un movimiento De izquierda a derecha De mi cráneo Como sale acá Como sale acá En pantalla Sí, sí, sí Entonces Desde entonces Cague Mi humano Ponía Chipi Chipi Chapa Dubi Dubi Daba Era inevitable El movimiento De mi cabeza Era inevitable Y un día Aprovechó Y me grabó Para todas sus redes Desde entonces Hay tiktoks Hay memes Por todos lados Y así Mil Pero lo bueno Que tengo Mi Whiskat A ver Cuéntame un poco Tu ¿Qué significa eso? Ibiñi Ibiñi Es este Bueno Lo que pasa es que Intentamos una vez Aprender Como mi amo Porque también soy un perro Pero Mi amo no es un humano Mi amo es este Un ¿Cómo es? Un alienígena Intentamos este Aprender inglés Y no sabes Invocamos a Satan ¿Rero es un lobo? ¿Eres perro o lobo? Ah no Soy un lobo Es que soy Este Un husky Un husky Soy Soy mitad Ah Una pequeña confusión Pero normal Si Y nada Sin querer Hablando inglés Y me estamos Envocamos a Satan Y ya Pues se quedó Con Ibiñi Ibiñi No diga más bien Es hola Satan Ix Es hola Satan Ayúdame Ibiñi ¿Te mataron? Ibiñi 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 me dejó Pena Pena Que no puedo hacer Mira como estoy Tengo un Power 5 Nomás Pero Todo calato No tengo ni flecha Pero báilale Chibi Chibi Chapa Dooby Dooby Daba Así que De eso Trata El Ibiñi Ibiñi Efectivamente Gente Quiero No me funciona ¿Cuál es el botón? Para ocultar La pantalla Cinematic Camera Este F1 Oye WTF No funciona Mi tecla Oye De verdad No funciona Mi tecla Más cagado Más cagado Chibi Chapa Oye No funciona Mi tecla ¿Qué está pasando? Está peleando Está peleando De Divini Está peleando De Divini Puta ¿Qué es eso Weón? Más cagado No tengo FN Gente Yo no tengo FN Baila No sé qué es eso Baila Para que FN es función Pero eso es en De que en laptop Si Eso es en laptop Uy Todo en laja Estoy intentando arreglar Esto No sé qué está pasando Con mi teclado Todo está más Desconfigurado Si Weón Todo mal Igual también Se escucha Así me agarró Y encima Se me la iban O sea Porque a veces No sé Qué está pasando ¿Cuál es? Una pregunta A ver Dale escape Dale opciones Controles Y fíjate ¿Cuál es el F1? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el F1? ¿Cuál es el F1? Eh F1 No hay F1 ¿Para qué usamos F1 En Minecraft? El F1 no es para Ocultar Este Puta Mereza Este Para ocultar Al costar No, no, no Pero Eso no se puede cambiar Eso no se puede cambiar ¿No? No Se me ha buiado Me quería saludar Así bien Chévere Y no sé Por qué Se me ha buiado Todo Ah ¿Estás vivo? ¿Qué mierda? Sí No me caí No me caí ¿Qué es este? Que yo sepa Que yo sepa No se puede Este Cambiar Esa huevada El de screenshot Ese es el de acá En teoría Debería ser este ¿No? Pucha madre Ya fue No, no Es más raro Si sientes jugar así ¿Quieres hacerlo otro día? Que esté más tranquilo Porque también se te escucha Me agarraron Si quieres otro día Aunque ya va a pasar de moda Ya va a pasar de moda Para, para Está muy asco Está muy asco Mi Minecraft No sé qué está pasando Puta madre Casi Ya pasó ¡Ay no! ¿Qué pasó? No, no Ya pasó de moda De hecho Hasta que me ponen En el chat ¿Qué cosa está de moda Ahorita? Ya pasó de moda Pero Quiero arreglar esto No sé qué pasó Dale reiniciar Reset case Ya leí reset case Ahora Acá sale Nada Nada No hay F1 Machi No, no, no Se puede cambiar eso Estoy diciendo Pero es que el F5 Tampoco me sirve Que es para poder Cambiar la perspectiva Me voy a cagar ¿Pero es el launcher oficial? Sí, te lo juro Ni cagando Si era Cliente capaz O de cara Te va a ver este Lunar Que yo juego con el Lunar Mano El terremoto de Japón Dice No, cómo me ha servido Eso Uy, qué raro Ahora voy a entrar al Lunar Ya No sé Medio Todo malo No sé Qué raro Terremoto de Japón No sé Qué está pasando No sé Qué está pasando Kimi Está pasando Ponte el Lunar Para que bailes Ante Mikra Iniciar Ah, iniciamos Un gol Inicia A veces no sale No sé por qué te están muy a video en mi Minecraft Uy, yo quería grabar el infinito ahorita Puta madre Me tiraron, chavales Mano, Mickey Mouse, piensa, pues Ah, o sea, con Mickey Mouse Mañana sin falta Enland vs. Grapers vs. Juan What? ¿Más raro? O Willyrex vs. Barbacoa Willyrex Ah, no mam Soy Stax, tu Willyrex Y el que alguien sea la Barbacoa Gente, el día de hoy soy Barbacoa Y voy a invitar a Stax A que venga A invitarla a Stax y a Willyrex Quiero que se junten el día de hoy Y me coman Soy Barbacoa Y me coman Más imbécil Es un lore, peh Y luego Stax no llega Se va a otro server No, pero Stax si llega El que no llega es Willy, ¿no? Ah, no, Willy se va a otro server Willy dice No, no voy a ir ¿Cómo que no? Y luego otra persona es ¿Qué pasa, gente? Soy diminutos Y desaparece Pese a la planeta del server Ah, ¿qué? ¿Dejaron de hablar? ¿Dejaron de hacer diminutos? Sí, por eso sí Un saludo